Durante este año el Gobierno Regional de la Libertad le dará mantenimiento a cuatro carreteras en la Sierra Liberteña, labor que demandará la inversión de 23 millones de soles. Las vías beneficiadas son la carretera Chagual-Pataz, Bolívar-Wendabamba, Cachicadán-Coñachugo y Bella Aurora-El Guayo. Es el programa de mantenimiento que se ha asumido como política de gestión del Gobierno Regional de la Libertad para ya no dejar los mantenimientos a nivel de afirmado. Sino ahora dar un plus, un agregado que es el mortero asfáltico o un pavimento económico. El funcionario explicó que la pasada gestión regional dejó solo el 5% de caminos asfaltados, es decir, solo 110 kilómetros de todas las carreteras de la región. La actual gestión planea llegar a colocar pavimento asfáltico en el 50% de las vías. También hay que decir que también el presupuesto del MEF llega un poco tardío, y usted sabe que ahora con los procedimientos para hacer las licitaciones tiene sus plazos prudenciales. Entonces, me imagino que por eso se devuelve ya. El Gobierno Regional de la Libertad cuenta con un presupuesto de 45 millones de soles asignados por el Ministerio de Transportes para el mantenimiento de las carreteras. Hasta el momento ya se han invertido 21 millones de soles y otros 23 millones de soles están comprometidos.